El artículo titulado Reactor Aerobio con Medio de Soporte Fijo Utilizando Botellas de PET, elaborado por la ingeniero Yesenia Mendoza Purguete y un servidor, el doctor José Alberto Rodríguez Morales, realizado en la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Aeropuerto, ante la demanda creciente de la sociedad por la remediación de aguas contaminadas de diversos orígenes, materializada en regulaciones cada vez más estrictas, ha impulsado en los últimos años al desarrollo de nuevas tecnologías de tratamiento de las aguas residuales. Actualmente ya no basta con tratar el agua con sistemas biológicos convencionales, debido a los costos y tiempos de tratamiento que suelen ser prolongados de hasta 8 horas. En el presente proyecto se realizó un prototipo de sistema biológico aerobio de lecho fijo, a base de botellas de polietileno teraptalato, mejor conocido como PET. Estas se formaron de manera ordenada y concéntrica para aumentar la superficie de contacto. Dentro del reactor se alimentó con agua residual doméstica para la inoculación, producción y fijación de la biomasa, y así comenzar el proceso de adhesión y formación de la biopelícula, el cual se obtuvo después de tres semanas. Después de este tiempo, se realizaron diversos estudios físico-químicos a la entrada y salida del sistema para determinar la eficiencia. Los análisis diarios indicativos arrojaron una remoción de entre el 70 y el 85% en los primeros 25 días. Los resultados físico-químicos finales de este sistema, en comparación con los límites máximos permisibles establecidos en la norma oficial mexicana NOM 003-SEMARNAP-1997, cumplen en un tiempo promedio de 2.75 horas con un porcentaje de remoción para DQO del 88.86%, DBO 92.69%, sólidos suspendidos totales 96.13%, grasas y aceites 96% y coliformes fecales del 99.99%. Con esto concluimos que el sistema es viable, económico y eficiente para el tratamiento de las aguas residuales domésticas.